¡Chom! Vive la belleza de tus labios por más tiempo. Labiales de máxima duración con colores intensos que resaltan tu belleza y acondicionan tus labios, brindándoles suavidad y humectación sin agrietarse durante el día. Aduénete del tiempo y vive más horas de seducción en tus labios. Nuevo labial Virtual Colors de máxima duración. Colores intensos por más tiempo. Un labial que redescubre lo mejor de ti, prolongando la belleza de tus labios.